Cogí la guitarra y me sentí a tu espera No me fui de parranda ni canté tu canción No te estuve a mi lado pa' contarnos quimeras Pero toqué mi guitarra para darte sazón Para darte sazón Para cantarte un son Para darte mi sazón Para cantar mi canción Siempre fuimos felices pero tú te perdiste No quería olvidar lo que tu voz prometió Sí, me la prometió Cogí la guitarra pa' alegrarme un poquito Un poquito solo cariñito Y acaricié sus cuerdas para darte sazón Tu mirada arrogante y tu rostro perfecto Me sacan de este mundo hacia otro planeta Y el universo cantará Pa' devolverme la ocasión De disfrutar de tu fiesta Pidió mi guitarra pegada a tus bordes Y trazo tu silueta Sueñó con tus manos y tu cálido amor Con todo su cuerpo exploro tu maquedad Te cantará mi guitarra para darte sazón Para darte sazón Para cantarte un son Para darte, para darte, para darte, para darte Mi sentimiento, cultura y arte Para darte lo que esperas Para darte, para darte mi sazón Y llevo Peruchín 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 Para darte, para darte, para darte, para darte Para darte sazón Para cantar mi canción Para darte mi sazón Para darte mi ternura Para darte, 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 para